Es una historia de suave que te puede pasar en cualquier sitio de suave El youtuber va a subir las acciones que no veas No te cuesta No te cuesta No te cuesta No te cuesta Era una falsa lanza Joder, un minuto de introducción Yo me enamoré Siempre pasabas cerca Trabajabas en correos Y siempre me dabas la vuelta Trabajabas un polvo amarillo Cómodos y cristal Un carrito bifolar Siempre me girabas tu vista Yo siempre estaba Y empezándote en mi ascenso Yo quería trabajar Y siempre al lado tuyo Trabajabas un carrito extraño Trabajabas un carrito Trabajabas un carrito Y siempre caminaba Trabajabas un carrito Rambla arriba y rambla abajo Quería que me pasara siempre cerca una postal Me daba igual que fuera de Canarias o de Yoko de Temal Quería que estar siempre tan cerca tuyo Que me mandarás las cartas siempre a mi código formar Correo sin los, correo sin los Correo sin la cama o correo sin el ascenso Correo sin los, correo sin los Correo sin la cama o correo sin el ascenso Un día de enero te llevaba hechos marqueros Me fijé en ti, quitaste la capa y no eras tú Donde tú te has ido, te desminaron amados Yo me quedé nunca moría pensando si tú estabas de vos Yo digo postal, hizo un cambio radical Ahora llevo túnicas como Jasmine la del tercero ¿Qué? Correo sin los, correo sin los Correo sin la cama o correo sin el ascenso Correo sin los, correo sin los Correo sin los, correo sin los Correo sin los, correo sin los